Bien, buenos días a todos entonces. Muy bien chicos, vamos a comenzar entonces y antes, a ver, todos recuerdan que ayer en nuestro pizarrón estábamos viendo los números que iban antes y que iban después, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Muy bien, hoy vamos a seguir trabajando eso, muy bien, algunos ya me levantaron su hojita, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar primero una hojita, ¿de acuerdo? Bien, tenemos entonces todos nuestra hojita, vamos a comenzar y yo los voy a ayudar poniéndole esto, esta es la recta numérica y tenemos acá todos los números que ya hemos visto. Muy bien, saquemos lápiz por favor y borrador, ¿de acuerdo? ¿Todos listos? En esta fila que tenemos acá, permítanme, en la primer fila, en esta, donde tenemos a un niño que no tiene un dientecito, ¿ya lo vieron? En esta fila vamos a poner los números que van antes, ¿de acuerdo? Estos números se llaman antecesores, los números que van antes, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver, ayúdenme, ¿cuál es el primer número que tenemos acá? Ocho. Ocho. Es el número ocho, vamos a buscar el número ocho, por favor. Ya encontraron el ocho, ¿cuál va antes del ocho? Siete. Siete. Perfecto. Siete. Vamos a escribir entonces el número siete acá. Escribamos el número siete. Escribimos siete. Muy bien, recuerden apagar los micrófonos, ¿de acuerdo? Vamos contestando y rapidito lo apagamos. Muy bien, siete, excelente. Vamos a ver, ayúdenme, abajo, ¿qué número tengo? Diecisiete. El diecisiete, perfecto. Buscamos diecisiete en nuestra hoja. Busquemos el diecisiete. Dieciséis. Muy bien, busquemos el diecisiete todos. Ah, ya lo encontré. A ver, ¿cuál número va antes del diecisiete? Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis, perfecto. Veámoslo bien y lo vamos a escribir de nuevo acá. Número dieciséis. Perfecto, abajo, vamos a ver abajo. ¿Qué número tenemos en la parte de abajo? Veintidós. Doce. El doce. Primero no vamos a decir la respuesta, no digamos la respuesta. ¿Todos encontremos el doce? Ah, ya vimos el doce todos. Dedito encima del doce. A ver, ¿qué número tenemos antes del doce? ¡Oce! Perfecto, el número once. Vamos todos a escribir el once en esta línea. Once y doce. Perfecto. Abajo del doce, ¿cuál número tenemos? ¡Uno! ¡El uno! A ver, ¿cuál número va antes del uno? Yo no lo tengo aquí. ¡Uno! ¡El cero! Perfecto. Colocamos el cero. Muy bien. Abajo del uno, ¿cuál tenemos? ¡Veinte! 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 ¡Perfecto! Buscamos el veinte. ¿Dónde está el veinte? ¿Ya lo encontraron? Veinte. ¿Cuál está antes del veinte? ¡Diecinueve! ¡Diecinueve! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pongamos el número diecinueve acá! Diecinueve y veinte. ¡Perfecto! ¡Veinte! ¡Vamos abajo! ¡Tenemos el número! ¡Veinte! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Muy bien! ¡Encontremos el cuarenta y cuatro, por favor! ¿Encontramos el cuarenta y cuatro? ¿Dónde está el cuarenta y cuatro? ¿Ya lo encontraron todos? ¿Cuál número está antes del cuarenta y cuatro? ¡Cuarenta y tres! ¡Cuarenta y tres! ¡Perfecto! ¡Veámoslo bien, por favor! El número cuarenta y tres y lo escribimos acá. ¡Cuarenta y tres! El último número no lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? ¡Cuarenta y tres! Y vamos a pasar a esta fila. Esta fila, donde está un espantapájaro, ya vieron que hace falta el número que va justo en medio. Esta fila la vamos a hacer sin ayuda de la recta numérica. Vamos a ver. Primero tenemos el número uno. Después del uno, ¿sigue el número? ¡Dos! ¡Perfecto! ¡Dos! El número dos. Escribamos todos acá el número dos. Bien, así se puede decir. Uno, dos y tres. Está bien. Vamos a ver la siguiente. Tenemos veinte y después del veinte sigue el... ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¿Sí? ¿Todos correctos que es el veintiuno? ¿Sí? Muy bien. Escribamos el veintiuno. Familia del veinte, veintiuno. Muy bien. Vamos abajo. Y tenemos ahora el número ocho. Si decimos ocho y... ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Perfecto! Escribamos el número nueve. Muy bien. Si tenemos duda de cómo se escribe un número, podemos activar el micrófono y preguntar. ¿De acuerdo? Ocho, nueve y diez. ¡Excelente! Vamos en la parte de abajo y tenemos el catorce. Catorce y... ¡Quince! ¡Quince! ¡Excelente! ¡Quince! Escribamos el quince. ¡Catorce, quince y dieciséis! ¡Excelente! Número quince. Muy bien. Muy bien. Listo. Vamos abajo. Tenemos el treinta y uno. Treinta y uno y... ¡Treinta y dos! ¡Excelente! ¡Treinta y dos! ¡Treinta y dos! Muy bien. Escribamos la familia del treinta y treinta y dos. Treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres. ¡Excelente! Treinta y dos. Tres, dos. Vamos abajo y tenemos el número diecinueve. En medio, ¿cuál va? Diecinueve y... ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Perfecto! Muy bien. ¿Y cómo hacemos el veinte? Ayúdenme. ¿Cómo hacemos el número veinte? ¡Dos y un cero! ¡Dos y un cero! ¡Dos y un cero! ¡Dos y un cero! ¡Excelente! ¡El dos con el cero! ¡Número veinte! ¡Dos y un cero! ¡Muchas gracias! ¡El dos con el cero! ¡Número veinte! Todos escribamos el veinte y vamos abajo. Tenemos once y... ¡Doce! ¡Doce! ¡Perfecto! El número doce. ¡Oce! ¡Doce y tres! ¡Describamos el doce! ¡Eso! Muy bien. ¡Doce! Vamos a parar. Tenemos a una niña. Vamos a ver. Después del seis, ¿cuál sigue? ¡Seis y...? ¡Siete! ¡Siete! ¿Sí? ¿Siete? ¿Seguros? ¡Siete! ¡Muy bien! Colocamos entonces el número siete. ¡Seis y siete! ¡Seis y siete! ¿Listo? Vamos abajo. Tenemos el número trece. Después del trece, trece y... ¡Catorce! 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 Escribamos el trece y catorce. ¡Catorce! ¡Catorce! Trece y catorce. ¡Muy bien! Vamos abajo. ¿Cuál número tenemos? ¿Qué número es ese? ¡Veintinueve! ¡Veintinueve y... ¡Tres! ¡Tres! ¡Excelente! ¿Y cómo se escribe el treinta? ¡Un trece y un cero! ¡Un trece y un cero! ¡Un trece y un cero! ¡Excelente! ¡El treinta! ¡Tres con el cero! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡El siguiente número! ¡Ayúdenme! ¿Cuál es el siguiente? ¡Treinta y cuatro! ¡Treinta y cuatro! ¡Y... ¡Treinta y cinco! ¡Treinta y cinco! ¡Perfecto! ¿Cómo se escribe el treinta y cinco? ¡Un trece y un cinco! ¡Muy bien! ¡El trece y un cinco! ¡Treinta y cinco! ¡Excelente! ¡Un trece y un cinco! ¡Muchas gracias! ¡Tres con el cinco! ¡Vamos en la parte de abajo! ¡Tenemos el número! ¡Diecisiete! 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 ¿Cuál vale la pena? ¡Ese y siete! ¡Ese y siete! ¡Eso y ocho! ¡Eso y ocho! ¡Eso y ocho! ¡Eso ocho! ¡Eso ocho! ¡Excelente! ¡Eso ocho! ¡Eso ocho! ¡Muy bien! ¡Vamos abajo! ¡Tenemos el cuarenta y dos! ¡Cuarenta y dos! 42 y 43, excelente, el 43 acá, 42 y 43, ¿cómo se escribe el 43? Un 4 y un 3, eso, gracias, 4 y 3, 43, y por último tenemos el 39, después del 39 va el 39, y 40, perfecto, el 40 ¿cómo se escribe? Repito, si ya terminamos la hojita, vamos a pasar a la página 139, 1, 3, 9, esta donde hay un molín, cuando la encuentren por favor colocamos nuestro nombre de una vez en la parte de abajo, muy bien, estamos en el 15 y ya encontramos que el número que está, que está antes es el 14, vamos con nuestro lápiz entonces a escribir el 14, ¿listo? Muy bien, vamos abajo, ¿qué número tenemos en la parte de abajo? Tenemos el número 19, vamos a encontrar en nuestra tabla el 19 y me van a decir cuál número, pero cuál número está después, 19 y, permítanme voy a activar, 19 y... 20, 20, 20, excelente, vamos a colocar entonces el 20, muy bien, acá tenemos el 23, ¿cuál debemos escribir, el que está antes o el que está después? Antes, antes, muy bien, vamos a poner la tabla, vamos a ver, vamos a poner dedito en el 23 y me van a decir cuál está antes, 22, 22, 22, sí, está el 23 y antes está el 22, excelente, muy bien, 22, colocamos 22, perfecto, muy bien, 22, muy bien, vamos ahora con el siguiente, tenemos el 28, ¿debemos escribir el número que está antes o el que está después? después, 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 muy bien, acá después, tengo esta, vamos a ver, ¿dónde está el 28? ¿y qué número está después? 28 y... 29, 29, excelente, colocamos entonces 29, 29, muy bien, abajo tenemos el número 20, y esta vez debemos colocar el número que está antes y el número que está después, ¿de acuerdo? Vamos a colocar aquí, 20, el número que está antes del 20 es el... 19, 20 y... ajá, 19, y el número que está después es el número... 21, 21, excelente, colocamos entonces en nuestro libro 19, 20 y... 21, 21, sí, 21, excelente, 21, muy bien, tenemos acá el 35, ¿debemos colocar el número que va antes o el que va después? antes, 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 muy bien, encontremos entonces por favor el número 35 y me dicen cuál está antes. 34, 34, ¿debemos colocar el número 35 y el número que está antes, es el 34, excelente, colocamos entonces el número 34, muchas gracias, abajo tenemos el 32, ¿debemos colocar el que va antes o el que va después? Después, 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 muy bien, acá tenemos entonces, busquemos el número que va después, 32, ¿sí? 33, 33, 33, perfecto, 33, muy bien, vamos a continuar haciendo lo siguiente nosotros, ¿de acuerdo? Tenemos acá ya lista, toda la hojita, me sube la manita a los nenes que ya la terminamos, ¿de acuerdo? Excelente trabajo, enviar el enlace de esta página, ¿de acuerdo? Los que no logremos entrar ahorita no hay problema, después lo voy a publicar al mediodía, y vamos a buscar los números que van antes y que van después, por ejemplo, tengo el 11, el número que va antes del 11 es el número 10, Entonces, agarramos el 10 y lo vamos a poner acá, para seleccionar un número vamos a mantener presionado nuestro clic y lo arrastramos y soltamos, los que estamos en el teléfono solamente lo agarramos con nuestro dedito y lo colocamos, 10, 11 y 2, y lo colocamos, y recuerden que cuando terminen van a presionar el botón azul de la parte de abajo y luego donde está la lupa, ¿de acuerdo? Este lado, y vamos a ver, vamos a tomar una foto de nuestro resultado y me lo deben enviar, ¿sí? Muy bien chicos, en un momento les va a llegar entonces, Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver,